Muchos creyeron en Él. Cuando dicen Amén. Ahora vamos al 22, por favor. 22. Celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación de la India. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. El Señor vino a hacer una obra de liberar a los partidos. Lo más precioso es que a Él no le creían las obras. Pero Él siempre pensó, como algunos piensan, los verdaderos hombres de Dios, que la obra no es nuestra. La obra que se manifiesta, los milagros, la liberación, todo lo que usted pueda ver no es nuestra. Si no es de Dios, el Padre. Y Él glorificaba al Padre. Amén. ¿Nos visita alguien por primera vez? Amén. ¿Cómo se llama? Lili. Vamos a darle la bienvenida al ángel Señor. A Lili. Amén. Hermanas, vayan, saludenla. Por Dios, por Dios, por las señales. No la queremos ver solamente ahora. La queremos ver todo el tiempo con nosotros. ¿Sí? Díganos, los jóvenes, las hermanas, párense. Por favor. Aleluya. Cuando usted entró, yo no sé si va a saludar, pero antes cuando uno estaba en las iglesias, éramos demasiado románticos antes. No queríamos saludar. Amén. Aleluya. Muy bien. Pero mire lo que pasaba. Dice que, voy a hablar de, a continuar el número 14, del 13 al 14. Aquí había una fiesta de dedicación. Diga, dedicar. ¿Sabe qué es dedicar? Es ofrecer las cosas a Dios. Y entonces, Él ofrecía su trabajo. Ofrecía la obra que Él estaba haciendo para que Él evidenciara que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Así tiene que ser el buen predicador y la buena persona que quiere amar al Señor y demostrar la obra que Dios le encomendó. Entonces, todos ahora están buscando su propia gloria. Pero aquí nosotros estamos enseñando, no buscar nuestra propia gloria. La Biblia dice que aquel amos hermanos que dedica su servicio a Dios, tiene que ser menor y servir al mayor. Adiós, Amén. Tiene que ser menor para ser servidor. Pero nosotros a veces servimos de una manera no tan buena. Pero, de todas maneras, el Señor habla y dice que muchos creyeron en Él. En el versículo 42, Amén, 10, 42, por favor. Aleluya. Dice que muchos no creen en nosotros. Y no creen porque nos miran nuestra conducta, nuestra dedicación. Diga la dedicación. Por eso a veces a veces nos molestamos. Porque se molesta el ser humano cuando le dicen las cosas, las verdades. Y no le gustan los hermanos que no le digan eso. ¿Por qué? Y muchos creyeron en Él, a Él. A veces no le creen algunos. Porque a veces, a más o menos, nuestra dedicación. Hasta en la fiesta de Dios, nuestra dedicación es de una manera hipócrita. Delante de Dios. Y Dios no quiere ese corazón. Dios quiere un corazón sincero. Vamos a ver una porción. Porque venimos a ver en qué dedicamos a nuestros hijos. Hay muchos que nos han dedicado a ídolos. Hay hijos que nos dedicaron hasta el pelo, su nombre. Lo pusieron delante del ídolo. Delante de la estatua. Delante del ídolo. Delante de una fotografía de una señora. Lo ponen ahí enrampado. Y todo eso. Y todavía sí que no hay gente ahí. Pero cuando yo estaba en ese tipo de ritmo. De ritmo, digo yo, temporal. Amos humanos, agarrábamos todas las cosas que ponían la gente. Y está humilde buscando en la estatua una solución. Una respuesta. Nosotros le echamos a la basura. Llevábamos, llenábamos tambos de basura. De peticiones de la pobre gente. Máximo cuando una iglesia es famosa por la estatua que está ahí. Y llega la gente con devoción, devocionalmente. Llega con un corazón honesto. Pero siendo engañados por el ídolo. Entonces llegan y dedican sus hijos. Dedican parte de sus hijos. Amados hermanos. Yo he visto como personas dedican. Hasta cosas íntimas de los hijos. Para que la estatua les haga beneficios. Y ese es el engaño más tremendo que ha habido en la humanidad. Creer en los muñecos que nos han dado. La Biblia dice a nuestros hermanos. Que muchos dedicaban sus cosas a los ídolos. A tal extremo, amados hermanos, que el ídolo es un demonio. Y toma control de esa persona. Toma el control del alma, de su espíritu, de su cuerpo. Y hay cuerpos que amanecen, amados hermanos, con problemas. Tienen problemas de enfermedades. Y no se han dado cuenta que han sido dedicados. ¿Qué dedicados? ¿Qué dedicación? Lee por favor. Es su dedicación. A su nombre. Hola. Hola. Aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Pero el resultado. Aquí vamos a hablar de esta boteína. De la dedicación. ¿A quién dedicamos nuestro tiempo? ¿A quién dedicamos nuestras cosas? ¿A quién le damos el tiempo? Porque aquí hay una dedicación de una fiesta. ¿Qué dedica usted en las fiestas? En las fiestas de Dios. ¿Qué dedica usted en las fiestas del mundo? Porque hay dedicaciones. Y las dedicaciones son parte de su vida, de su corazón. Vamos a leer. Dedicación. Dedicación. Acción y efecto de dedicarse intensamente a una profesión de trabajo. La celebración del mundo es que se hace memoria, de haberse consagrado, de dedicarse dentro de la humanidad. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Intensamente. Dedicación intensa. Quiere decir que esa intensidad del enemigo se está aprovechando. En el versículo 14, vamos a leer, o sea, 11, versículo 2. Gloria a Dios. Su sombrero, por favor, hermano. Señores, gracias. Alegría. En el legalismo es que él dice que afrenta al hombre su cabeza delante de Dios cuando entra a gozarse con sus hermanos y gorales. ¿Cuánto es amén? No queremos que el hermano sea afrontado. Amén. ¿Cuánto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí? A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían Saúmeros. Baales quiere decir ídolos. Otros dioses. Eso es lo que hacía el pueblo. Y este era el pueblo que decía amar a Dios. Y estos no habían sido libres. Además, a los hermanos, estos baales les hacían sacrificios de fuego. Luego, llegaban los hijos y los tiraban al fuego porque baales tenía una pila de fuego así antes de llegar hacia el... Eran unos bueyes, unos torones. ¿Amén? Y estos eran los señores que les dedicaban. Y ahí los... ¿Cómo se llama? Los mesían a los hijos. Así, en medio del fuego. Y usted mira que el fuego está echando chispas, ¿no? ¿Amén? Y esos son dardos. Está echando el chispas. Y los niños les caían chispas de esas. Y cuando ya venían los hermanos... Yo tuve un problema de esto. Un problema serio con una hija que yo tengo. Fue sacrificada a través de un fuego. Para... Ella parecía la vista. Y la dedicaron a una tía. A los hermanos, yo no me había dado cuenta de eso. Pero cuando a ella la sacudieron, se quedó más peor, más ciega. Le salían escamas de aquí. Así. Y hasta el extremo, más humano... Esa fue mi primera liberación para el Señor. Yo bien vi cuando la pasaban, la tiran. Las tiran así. Como de aquí está la pila de fuego. Pero las tiran así. Allá está el papá. Y a veces llegan los matrimonios. Papá y mamá sacrifican hijos. Y le hacían así. La tiraban en el aire y la agarraban. En unos tropos. Así. Son actos de brujería que Dios no avale. Y dice la palabra de Dios. Alejaban de mí a los baales. Sacrificaban. A los ídolos. Entonces, en la fiesta del mundo también están los ídolos. ¿Ven? La dedicación a una fiesta, si no es de Dios, usted está dedicando a los baales. Los baales tienen el control de la música. Tienen el control de todo. Entonces, mire lo que dice. Y los ídolos ofrecían Saumerio. ¿Sabe de Saumerio? ¿Alguien sabe de Saumerio? ¿Sí? Es un hombre. Era Saumerio. Era una... Usted mira, Ana, en la iglesia tradicional. Amén. Respeto sus ideas. Amén. Es una cosa así de... Dicen el de oro. Amén. Y abajo están las especies aromáticas. Y le hacen al ídolo. Y dicen en latín. Antes decíamos en latín. Aterra, puristifica, juventud también. Encuario, milipulista. Encuario, cristi, hinchado. En África, enemigos. Encuario, espiritu. Decían que el espíritu estaba ahí. Y era la mentira más grande. Y hacía así. Y ponen. Ah. Y soy el eco. Y la gente entusiasma. Piensa que de verdad le están haciendo un Saumerio a Dios. Saumerio lo hacen hasta en el día de los muertos. Amados hermanos, ahora que viene la condición del día. Los muertos son una fiesta de Dios. Ni se vaya a disfrazar ni disfraze a sus hijos. Pero eso conviene de usted. Pero la verdad es que no creemos nosotros en eso. Si el Señor me hubiera dicho disfrazate pues. El único disfraz que tengo yo es el de oveja. Amén. Pero eso no tiene que ver. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Pero aquí habla de disfraces. De todas maneras no quiero entrar ahí porque no llega la clase hasta ahí. Sino que vamos a ver la dedicación. Diga la dedicación. La dedicación. A veces les cortan el pelo a las niñas. A veces les quitan el primer vestidito. Lo entregan. Y a veces en estado de brazo llega la mujer y lo dedica. Te dedico esto. Amén. Santito. Y agarran todavía y se ponen aquí a esa mano. Uno miraba cosas tremendas. En la idolatría más mal. Pero esto. Vamos a ver el versículo 3. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. La trajiste nueva visita a la Siquiera. ¿Cómo se llama la niña? Susana. Amén. La vitalidad. Le vamos a ver. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. ¿Miren qué tremendo? Este hombre tenía que enseñarle a Efraín. Pero él, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Hay hijos que no reconocen que los cuidan. ¿Por qué? Porque no hay una dedicación. Yo puedo tomar en brazos a un hijo, a una persona. Pero si no, tengo esa intensidad, esa dedicación. Dedicarme. Y dice que enseñaba. Tenemos que enseñar a andar. ¿Amén? Al mismo Efraín. Doblemente fructífero. Tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. ¿Por qué viene esta relación con el sacrificio a las vales? Porque el Señor cambió esto a través del profeta. Versículo 4 a su nombre. ¿Quién vive, Amén? Amén. Aleluya. Muy rápido. Con cuerdas humanas los atraje. Mira, Amén. Amén. ¿Sabe cuáles son las cuerdas humanas? Nuestra garganta. Aquí hay cuerdas. Y con estas cuerdas, alguien le habló del Evangelio y usted está sentado aquí. Amén. Amén. Dele la gloria al Señor. Gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Mire lo que hace Dios. Yo te voy a atraer, no a la fuerza. Te voy a atraer voluntariamente. Con cuerdas de amor. Esta cuerda nadie la quiere sentir cuando no tiene amor. Pero cuando usted está enamorado de Dios, usted va a sentir estas cuerdas. Amén. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Amén. Bueno. Hay un problema. Que el Señor viene y habla, más hermanos, de la entrega. Dice que había un hombre que se entregó al Señor. Pero su mamá lo había entregado. Es la continuación de la entrega de Ana con Samuel. ¿A quién lo dedicó? ¿A quién dedicó usted sus hijos? Desde el principio. Más o menos, cuando yo he llegado a los que han nacido en el hospital, los levanto. Y le digo, Señor, estos son tus hijos. Aunque la mamá y el papá no crean. Pero yo sí creo. Amén, Patricia. Amén. Porque la dedicación intensamente vale mucho. Y si usted no ha dedicado a sus hijos a Dios, es ahora, cuando usted se los dedica a Dios. Amén. Padre dice, amén. Amén. Pero tiene que traerlos. No solo en espíritu. Yo le digo a mis hijos en espíritu. No. Traerlos y dedicarlos a Dios. Allá a Dios que se encargue. Padre dice, amén. Amén. Porque Dios toma encargo de la dedicación. Toma esto, Señor, y arreglalo tú. Porque usted y yo no podemos arreglar a la gente. Si no es por medio del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Entonces había una mujer que entregó a su hijo a Dios. Y mire lo que hace. Dice, mire lo que pasó entregándolo a Dios. Voy a continuar. 1 Samuel 3, 19. A su nombre. El tiempo se va. 3, 19. Amén. Y Samuel creció. Miren lo que hizo. Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. A veces usted va a pensar, porque esto me dice Jehová. Jehová es un invento de los testigos de Jehová. Desde hace poco. No, miles de años. Hace poco. Lea en las escrituras de ellos. En los libros de ellos. Donde dice que ellos hicieron el nombre de Jehová. Para hacer más fácil a las personas hablar de Dios. Pero yo le digo Señor y Dios. Cuando dice Amén. Estaba con él y no dejó caer. Miren lo que dice. No dejó caer a tierra. Ninguna de sus. Este es el hijo dedicado. Es la persona que está comiendo aquí ahorita. Come la comida que Dios le dio. Pero no la deja caer. Nada deja caer. Diga. La comida que me da Dios es para mí. Amén. Hemos estado hablando de vigor. Hemos estado hablando de ánimos. Hemos estado hablando de vigorizar sus huesos. De ser en los últimos tiempos fuerte para el Señor. Porque va a venir una debilidad. El sol se está acercando. Está poniendo mucho calor. Y el sudar y sudar te va a dar debilidad. Amén. Hay gente que se está muriendo por deshidratación. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No tiene ninguna esperanza. Está esperanzado en los médicos. Si esto se acerca y la deshidratación se van a llenar los hospitales. De deshidratados. Buscando suero. Buscando alimento. Pero usted tiene un solo alimento. Vigorizarse en el Señor. Cuando dice Amén. Cuando dice Amén. Dejame. Palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dígale a quien está en la pared. Que estamos como Samuel. Pero mire. Usted se va a sorprender. Que a pesar que este hombre estuvo con Dios. Y era profeta de Dios. Y hacía mil a reyes. Y hacía cosas preciosas. Pero también sus hijos se perdieron. Sus hijos se perdieron. ¿Por qué? Porque él se dedicó a Dios. Y yo creo a más humanos. Que se apartó de sus hijos. Y tuvo hijos. ¿Por qué trajo hijos? Para echarlos a perder. Hay hombres de Dios. Que tienen hijos. Que se han echado a perder. Y caminan. Sirven a Dios. Y se están echando a perder. Y no los pudo conquistar. Pero vamos a entrar en eso. Amén. La palabra. O sea. No dejaba caer la palabra. Era demasiado. Dedicado a Dios. Que se comía todo. Amén. Cuando dice Amén. A su nombre. ¿Quién vive? En su iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Denle un fuerte palma. A su nombre. Miren lo que dice la mamá. Primera de Samuel 1.28. ¿Qué dijo la mamá? ¿Qué dijo la mamá a Dios? Para con su hijo. Para la dedicación. Amén. 1.28. Amén. Gloria a Dios. Yo pues lo dedijo. También. A Dios. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces usted dedica a Dios? Solamente por este día. Que yo le digo que venga. Todos los días. Se lo tiene que dedicar a Dios. Este era el mensaje. Que nunca le dio. Que nunca vio Samuel. Porque no está escrito. Pero este era el mensaje. Que él tenía que hacer con sus hijos. Dedicarlos. Todos los días. ¿Cuántos días usted dedica a sus hijos? A Dios. Dígame sinceramente. Si todos los días. Esto me enseñó el Señor. Hacerlo todos los días. Con mis hijas. Y tengo resultados de eso. Todos los días. Todavía sigo dedicándolos. Fíjense. A pesar que tienen su hogar. A pesar que tienen todo. Amado su hermano. No tengo necesidad. Estarles diciendo. Cómo se comportan. Cómo están. Nada. No hay quejas. No hay quejas. Como los hijos. Papá. Fíjate. Este bandido que tengo. Dicen las hijas. Me ha salido mal. Mamá. Fíjate. Que esta bandida que tengo. Y los malteracados. Los mamitis. ¿No? La gente que tiene. Que depende todavía de su mamá. Hay hombres que dependen de su mamá. Todavía. Hasta para la cocina. Hay que decir. Que los consiguen. Como se llama. Conforme su mamá. Amén. ¿Cuántos amén? Esos son los dedicados. ¿A cuántos? Todos los días. Comiéncelo a hacer. Dígale que esta la bandida. Dedicamos a nuestros hijos. Todos los días. Desde ahora. Préstenle atención. Dígale. Si lo voy a dedicar. Porque le conviene. Porque los tiempos son malos. Sus hijos que están creciendo. Ellos van a tener. Cosas todavía más peores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que eso tiene calor mucho? ¿Saben que eso tiene que no haya mucho calor? El hielo que tenemos ahí. En Grevolambia. En aquí. En el punto del este. Cerca de Argentina. Y todo eso. Y Rusia. Y todo eso. Eso. Si se está derritiendo eso. El calor va a ser malo. Eso detenía. El calor. Eso era. Como un. Desfrescante. Para la tierra. Pero como se está terminando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a haber? ¿Y quién le va a corresponder. Todos esos calores. En otro. Tal vez ya nos hemos ido. Si no viene el Señor. ¿Cuándo dice amén? Los científicos. Están pensando en esas cosas. Pero nosotros. Estamos pensando en otra onda. La onda. Que el Señor. Es nuestra prestura. Amén. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. Todos los niños. Que el libro va a ser malo. Todos los niños. Que el libro será de. ¿Qué bien? Entonces yo los dedico a mis hijos. Y son de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Díganle que está la paz. Dediquemos a nuestros hijos. Y van a ser de Dios. Yo creo. Díganle. Yo creo. Yo creo que sí. Porque está aquí. Escrito. No es un invento de nombre. Está escrito por el Señor. Será de Dios. Y adoró allí. A Dios. Eso sí. El padre y la madre. Dedicando a sus hijos. Tienen que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos. Son herencia de Dios. Y muchas han perdido esas herencias. A su nombre. A su nombre. ¿Quién pide a su nombre? Dale un fuerte palmas a su nombre. A su nombre. Así. A su nombre. Díganle a Dios. Miren lo que son los hijos. ¿Quieren saber que son los hijos? Que nosotros los hemos menospreciado. A su nombre. Salmo 113. Versículo 9. A su nombre. Y si usted ha traído a su hijo. Díganle a su hijo. De verdad que me había equivocado. Amén. Me he equivocado. Pero ahora comienzo. En el mensaje. Te deligo a Dios. A su nombre. Él hace habitar. En familia a la estel. Que se goza en ser. Madre de hijos. Madre de hijos. A su nombre. Versículo 10. Ah no. Se goza en ser madre. De hijos. Perdón. 127. 3. Porque alguien. Usted sabe por qué se goza a la persona. Porque es como un regalo. Amén. Usted se regoza cuando tiene un regalo. He aquí. Herencia de Dios. Son los hijos. Goza de qué. Estimada el fruto del vientre. Y le gracias a Dios. Pero muchos somos los preciosos frutos. Porque no lo dedicamos al Señor. Lo dedicamos. Allá que lo cuida la maestra. Allá. Este se me corta mal. Porque le dan mala educación. Los vecinos. El neighbor. El amigo. Yo sé que las malas compañías corrompen buenas costumbres. Yo entiendo eso. Si usted tiene una mala compañía. Que llega hasta su casa. O que usted le habla. O que usted hace. Eso va a derribarle. ¿Qué le derriba? Buenas costumbres. Y usted va a volverse. Como la persona que le está hablando. Cuando se llamen. La mala compañía. Pero si es buena compañía. Te va a dar buenas cosas. A su nombre. De aquí. Herencia de Dios. Son los hijos. Diga. Gracias por la herencia. Que me diste. Gracias por la herencia. Que me diste. Levanta su mano. Amén. Cosa de estima. El fruto del vientre. Cosa de estima. El fruto del vientre. Usted. Madre de familia. Se acosó con sus hijos. Se ha gozado. Ahora necesita. Dedicarlos a Dios. ¿Cuántos los van a dedicar a Dios? Ahora. De aquí en adelante. Solo un poquito. Eh. Hermanos. Hermanos. Díganle. De aquí en adelante voy a dedicar a mis hijos. A Dios. Amén. ¿Por qué? Porque me va a traer herencia. Buena herencia. Pero mira que tremendo cuando sus hijos han crecido y están en la cárcel o están ya bajo la lápida que dice aquí descansa en paz. Amados hermanos. Amados hermanos. ¿Cuánta gente ha perdido a sus hijos? Por causa de no tenerlos como estima. De olvidarse que Dios da reglas para que sus hijos sean de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Amén. A su nombre. Amén. Amén. Entonces miro amados hermanos acá. A primer. Eh. Miren lo que dice otra vez. Primera de Samuel 1.27. Lo que dice Ana. Amén. Primera de Samuel 1.27. Amén. Por este niño oraba. Me dio lo que le pedí. Dios me dio lo que le pedí. Si usted ora por su hijo. Por lo que usted tiene. Él le va a conceder. Lo que le pida. Dios es fiel. Amén. Cuando lo dedicamos nuestros hijos a Dios. Amén. Amén. Díganle que está la palabra. Volvamos a repetir. Díganle volvamos a repetir. Dediquemos nuestros hijos a Dios. Díganle atención. Y usted conteste. Sea. Sea honesto. Para contestar. No será. No. Seamos sinceros. En eso somos hipócrita. Dejemos a ser. No. Hagámoslo sincero. Amén. Pueden ser amén. De verdad. Porque si usted lo hace. Y sinceramente. Usted se le va a olvidar. El diablo le quita al salir. La palabra. No lo usa. Esta es liberación. Esta es parte de la liberación. Ok. Ya cometimos el error. Dedicamos nuestros hijos a los ídolos. Pero los podemos recuperar de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque todavía no se han muerto. Tienen vida. Y los dedico a Dios. A su nombre. Todos los llamen. Ya no podemos adenazar Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces. Cuando ya vimos. Vamos a ver el ejemplo de una mujer. Llega con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer. A su nombre. ¿Quién vive a su nombre? A su nombre. Esa mujer nunca había oído que era la herencia de Dios de los hijos. Era una gentil. Era una siriofeniza. Era una griega. Y que dice. Pero Jesús le dijo. Deja primero que se sacien. Los hijos. Que se sacien de qué. Del pan. De la palabra. Que le había dado. Los hijos tenían que saciarse primero. ¿Hace usted eso en su casa? A su nombre. ¿Le da usted la palabra de Dios a sus hijos para que se sacien? ¿O usted solo usted quiere comer? A su nombre. Aunque estén chiquitos hermanos. Y pónganle. Palabra de Dios. Así en casetera. Y que oigan palabra de Dios. Y cuando eso es tan grande. La palabra de Dios está en ellos. A su nombre. Pero si ni le ponemos. Le ponemos rancheras. Canciones y fieles. Da más mano. Muñecos. ¿Muñecos van a recibir? ¿Ah? A su nombre. Oye. Esta da más mano. Perdóname. Los que tienen. Pues televisión adentro. De la camioneta. O el carro. O lo que sea. Ahí está. Pero la ciencia termina. O no. O no tienen eso. Pero luego. Luego le dan la. El celular. Y dice. Mira tus caricaturas. ¿Tú me? A usted lo dice. Por mí. Yo no lo dejo a usted. Si ahí va usted caminando en el frío. No necesito verlo. A usted. Va en el frío. Y vea. Viendo. Los chamacos van con los ojos pelados. Y aquellos que van manejando. Van casi durmiendo. Amados. Viendo sus películas. A su nombre. A su nombre. No va. La verdad. Eso no va. Es que el hermano lo mira. Pero ¿por qué? Mire lo que dice aquí. Pero Jesús le dijo. Deja primero que se sacien los hijos. ¿De qué se sacian sus hijos? Díganme. ¿De qué se sacian sus hijos? ¿De qué nos estamos saciando? Amados cristianos. Que van a la casa. Usted tira la Biblia. Y la venía a sacar. Está el día o mismo. Lea la Escritura. Lea a sus hijos. Porque ellos se van a saciar. ¿De qué? Del pan. ¿Vieron lo que dicen? Los hijos. Porque no está bien tomar el pan. De los hijos. Y echarlo. A los. Perros. Quieren regresar al pan. Debemos de comer bien a nuestros hijos. Buena palabra. Porque a veces nosotros. Somos buenos servidores en la iglesia. Ay. Parecemos buenos. Pero a nuestros hijos. ¿Qué le damos? Si no lo sentamos ahí. Dicen. Mira. Te voy a leer esta porción. Para que la coma bien. Y me lo digas. Y si se la comen. Más o más. Aunque usted mire. Que no comen. Y se refunfuñan. Más. Es su bonito como los niños. Usted dice. Comete esto. Mijo. No me gusta. Pero al revés. Pum. Se lo mete. Y si es dulcecito. Amén. Eso es lo que dicen. A su nombre. Él les llamé. Pero si usted le da caballos. Le da semiscientas. Le da. Así como este muchacho. Que lo voy a encontrar allá. Con mi hermano Santiago. Y dice. Que era Batman. ¿Sí? Y hasta yo le miraba. Dije. Viste. ¿Por qué anda así? Así. Así anda Batman. Así. Amén. ¿Quién conoce. La actitud de Batman. Los niños. Los niños saben eso. El hombre araña. Les ensano el hombre araña. ¿Cómo va a volar el hombre araña? Y luego. Luego los hijos. Compra el traje de esos. Amén. Usted compre eso. Pero usted está enseñando. Lo contrario. A su nombre. Amén. Él dice. Amén. 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 No es amén. Amén. Yo los amo. Monse hermano. A su nombre. Amén. Porque no está bien. Tomar el pan de los hijos. Y echarlo a los perrilleros. Versículo 28. A su nombre. ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? Que tenía una hija. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Es un perrillo. Pero mire lo que dice el perrillo. Respondió ella. Y le dijo. Sí señor. ¿Qué quiere decir? Sí señor. Aceptó. Hay algunos que venimos aquí. Y no aceptamos el consejo. Al contrario. A la mera salida. Les presentamos el caballo que canta. El gallo que. Y que lincha. Y que sale la. Cindirela. Y toda la cosa. Y ya. Y acá. Los hermanos. Como si aquí se comen poquito. Y allá comen bastante. ¿Qué va a pasar? Pues se van a volver cindirelas. Sueñan. Más. Sueñan. Estas son soñadores. Los hijos. O más o más. A su nombre. Y hay que sacarlos de ahí. Y no hay que dedicarlos a esas cosas. ¿Cuándo les llamé? Amén. Ah. ¿Usted por qué no tiene hijos? Los tuve. Gracias a Dios. A su nombre. Gloria. Usted también son los hijos del Señor. Y quiero que ustedes sean diferentes. Quiero. Patricio. Amén. Amén. Dígale. Yo quiero ser diferente que ayer. Voy a ser libre. Diga. Voy a ser libre. Mire lo que tenía su hija de esta pobre mujer. Que hasta alcanzó la vergüenza. Y ella dijo. Sí, Señor. ¿Pero sabes por qué? Porque tenía necesidad de liberación de su hija. Si usted tiene necesidad de liberación de sus hijos. Comience a decirle al Señor. Sí, Señor. Voy a hacer lo que tú digas. A su nombre. 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 ¿Qué pibe? Dígale. Sí, Señor. Voy a hacer lo que tú dices. Voy a hacer lo que tú dices, Señor. Voy a hacer lo que tú mandas. No lo dedicaré a otros símbolos a mis hijos. A otros padres. A otros señores. No voy a dedicarlos. Te lo dedico a ti. Te lo dedico a ti. Debajo de la mesa. Comen de las minajas de los hijos. Por eso las madres a veces pasan la vergüenza más tremenda de los hijos. Las avergüenzan. Mira cómo avergüenzan. Ya ves tú. Yo soy un hombre ya para ser doctor. Y tú. Del rancho bien estoy. Así hacen hijos. Así le dicen los hijos a sus padres. Porque nunca fueron dedicados a Dios. Lo dedicaron al estudio. Lo dedicaron a buscar ciencia. Lo dedicaron a buscar cosas del mundo. Mira, amados hermanos. David dedicaba hasta el dinero. Vamos a leer eso. Antes de terminarlo. A su nombre. ¿Quién vive, amados hermanos? Jueces 17, versículo 3. Y usted no dedica ni su cheque, amados hermanos. ¿Cree que Dios se lo va a quitar? No. Yo no me voy a quedar acabado. Si Dios no te lo quiere quitar. Dios quiere que sea prosperado tu dinero. A su nombre. A su nombre. Él dice. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo. En verdad he dedicado el dinero. ¿A quién? Mira qué preciosa su madre. Ay, qué lindas las madres estas que quieren ser libres, amados. Hasta el dinero. Pero han dicho que no. En los hogares son peores mentirosos, amados hermanos. Agarran el cheque y le dicen. Ay, gané 100 dólares y ha ganado 600. Y los otros 500 se los roban. A su nombre. ¿A quién va en irnos? A su nombre. ¿Cuánto ganas? Ay, yo no sé. Yo no. Además, Mario, cuando lo investiga la mujer. Ay, padre, amados. Usted me dice que gana 50. Pero este se me pasó de mentiroso y engañado. A su nombre. A su nombre. Este es para liberar. Amén. Diga liberación. Yo quiero que mis hijos sean liberados. A su nombre. Entonces, ¿usted cree que sus hijos sean liberados? Se comience a decir, como dijo esta mujer. Sí, señor. Voy a hacer lo que usted diga. Amén. A su nombre. En verdad he dedicado el dinero. ¿A quién? ¿Por quién? Ay, qué lindo. Qué lindas son las madres. Le doy un beso a las madres. A mí. Las amo mucho. Tienen hijos preciosos y dedican su dinero a Dios. Eso es una buena mamá. Padre, te dedico este dinero por mi hijo. Ah, qué lindo. Me da igual. Este es por mí. Álzame. Álzame. Para hacer una imagen detalla. Mire. Y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¿Sabe qué dice? Ella creía que estaba haciéndolo para el Señor. Pero era lo contrario. Amén. A veces pensamos que dedicamos el dinero a Dios. Pero no lo dedicamos para otra cosa más que hacer imágenes. Ídolos. El dinero es un problema. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso hay que dedicarlo a Dios. Pero no hacer del dinero una imagen detalla. ¿Cuándo dice amén? Amén. Y una de fundición. Eso era la madre de esto. Amén. Amadres, amados hermanos. Que por causa dedican las cosas pensando que de verdad dedican a Dios. Pero son mentirosos. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. Aleluya. Entonces vamos a ir al 728. Marco 728 para terminar. Aleluya. Marcos 728. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. ¿Nos iglesias? No. Aleluya. Entonces ponió ella y le dijo. Sí señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Vergüenza. Él te pasó la peor vergüenza. Fájame. Amén. Esto no lo entienden los hijos. Los del mundo no lo van a entender. Pero los del Señor sí. Versículo 29. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Entonces le dijo. Por esta palabra. Ve el demonio ha salido de tu hija. Nuestros hijos pueden tener un demonio. Los pueden atormentar. Pero Dios, Jesús, a través de nuestra palabra. Hace libre a nuestros hijos. Entonces le digo. Por esta palabra. ¿Cuál palabra? Sí señor. Yo voy a comer de las migajas. Como he perdido. Humillación. Y nadie se quiere humillar por sus hijos delanteros. Nadie quiere pedir la humillación. Sí, hijos. Yo los amo mucho. Yo, perdónenme. Pero les he estado dando. Un ejemplo. Les he estado dando falsa doctrina. A quitar todos los muñecos de la senisciente. Todo eso vamos a hablar. Palabra. Ay hermano. Usted está yéndose al extremo. No soy yo el que hablo. El Dios. No soy yo el que le estoy dando el consejo. El Dios. Esta siquiera migaja se iba a agarrar. Siquiera agarramos la migaja de los hijos. De Israel. Para ser libre. ¿Por qué Israel está emproblemado? Entonces quiere emproblemarse la vida a usted. Siga como está. Y no le diga al Señor. Sí, soy yo le voy a hacer tu voluntad. Es lo que dice. Por la palabra. Por esta palabra. Ve. El demonio ha salido de tu hija. Solo por la palabra que usted haga. Y que le diga a sus hijos. Ellos pueden ser libres de un demonio. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero con nosotros a veces por entretener al hijo. Toma el celular. Y juega mi hijo lindo. Y les ponemos enseñanza diabólica. La enseñanza diabólica. Me dijo que ese personaje que se creía Batman. Jugaba Playstation. Él prefería no jugar. Para estar jugando Playstation. Prefería no comer. Para estar con Playstation. Hacían muchos niños. Venga a comer hijo. Ni contestan. Están viendo el juego. Como que fuera su madre. O como que fuera su padre. Venga a comer. O como que fuera la comida. No tengo hambre. Hasta ayunan. Amados hermanos. Esos son más tremendos que nosotros. No siquiera ayunan. No quieren ni levantarse. A veces hasta. Hasta hacerse el flojo. No amas. Ay que no puedo caminar. Me den los pies. Tráemelo aquí. Y la mamá. Como está en el cabrón. Ay tome mija. Tome. Ay mija. Tornillo chulo. Ay que dice usted. Porque la otra también está entretenida. No en las cosas del mundo. Está entretenida en las cosas del mundo. A su nombre. Porque si hoy ponemos el vicio. En cualquier lugar. Amos humanos. Y bueno. No es en grande. Todas en tabletitas. Amos humanos. Y en chiquitos. Y en miniaturas. Esa cosa está tremenda. Caliente está esto. Para apartarse de Dios. Pero esta mujer no tenía ni tableta. En aquel tiempo. No había todavía celular. No había nada. Y le digo. Si señor. Yo voy a hacer. Había palabra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Vamos a decir que yo no los quiero. Yo le estoy diciendo. Es cierto. Díganme. Si no es cierto. Que los chamatos. Hasta van tan amigas. Amén. Y pues. El hermano. El hermano. Por estar haciendo otra cosa. A lo mejor. Está la baby serie. Me supo. De. 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 Padre nuestro. Que está sin los hijos. Usted quiere dedicar a sus hijos. Amén. Al final. De esta celebración. Usted va a traer sus hijos al frente. Y los vamos a dedicar. Y los vamos a dedicar.